Chécate, 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 qué bien se ve el juego, estoy impresionado, The Mimic Chapter 2 creo es, ahora sí, a ver, ya me regresó la motivación, ya me siento mejor, es que sabes qué, ay necesito un montón de mamadas. Sí, sí, ya escuchamos, que te encanta comértela entera, que eres re gay, ya por favor, pasemos a otra cosa. Bueno, Big X, siento que me voy a espantar mucho, pero ni pedo, la vida solo es una papi, la vida solo es una, no se diga más, no se diga más. El Mimic, güey, está bueno, eh. Voy a correr poquito, vamos a ver qué pedo esto, por dónde va. No es por acá, acá hay luces, esto vamos bien. Dice, I wonder, me pregunto si se enseña, no sé qué, se siempre está hablando de otras cosas, de otro mundo, no entiendo cómo puede ser real, pero tal vez Mimic es nuestra realidad, no lo sé. Algo así dice. Hola. ¿Qué tal los sonidos, eh? Me gusta cómo suena. Ok, es por aquí. Órale, güey. Si paso por debajo. Venga, bien, ya pasamos. ¡Ay, güey! ¡Verga! Mira nada más. Pero es que el señor está haciendo yoga. ¡Ay! Su p... ¡No mames, no lo vi, güey! Ese sí no me lo esperaba. ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¡Ay, no! ¡Qué bendecada, güey! ¡Qué bendecada! Sí debemos ir después. ¡Ay! Pepe, 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 pepe. ¡Pinches mamones! ¡No mames, no mames, no mames! Güey, ¿qué pedo con esto? Estaba difícil. ¿Ya pasó algo o qué? No, güey. Nadie ha pasado, ¿verdad? No. ¡Qué vergüenza! Es que... ¡Ay, no mames! No, es que hay pinches vidrios y no se puede pasar por ahí, pero no sé cómo... ¡Ah! Yo no los había visto. A ver. Sí, es que hay vidrios y por eso es de que te agarran esos güeyes. Los güeyes de allá hay vidrios. Entonces... Mira, este güey ahorita está así y ahorita no podemos pasar porque está ahí así. Mientras... Cuando está comiendo es cuando ya puedes pasar. Pasar. ¡Ah! Ok. Eso no lo sabía. No me lo esperaba. Qué vergüenza. Fíjate que no me está dando tanto miedo como... Como pensaba, ¿eh? ¿Por otro? Ajá. ¿Usted? ¡Ay, ya le dije! ¿Pero por qué? ¿Qué güey? ¿Talos supone que tiene...? Vale, madre. A ver. Y güey, nada más como que está viendo, guardando. Ok, yo ya pasé. ¿Ya pasaste? Ya pasé uno. ¡No! ¡No, güey! Es que no se ve, güey. Ah, ya. Ya. Al piso. Habla. Qué fea criatura eres tú, güey. Hay que darle, tragar a este güey. Perdón. Sí. Te está pidiendo mi... Ok. Hay que encontrar cogida. Ok. Hay que regresar con el puto gordo este, ¿no? Regresamos con el gordo y ahora sí. No sé qué tengo que hacer. Ay, joder. Su chingada madre. Ay, güey. Me espanté muy feo. Una de 18, güey. 27 de... ¡Uy! 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 ¡No! No, 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 no. No está pasándome esto, eh. Espérenme, no creo que los hiciste Madre No 18, 18 Listo Ok, voy con Ale Ok, sí Ya, ya, ahí está Ya, ahí está Ya me voy, porque aquí violan